Corina al ver a Alison Pastor y Mario Hart juntos en la academia ¿Qué hacen estos dos juntos? La chica reality Corina Rivadeneira sorprendió al revelar que Alison Pastor y Mario Hart grabaron juntos algunas escenas para la academia de EEG Nuevos amigos, la modelo venezolana Corina Rivadeneira sorprendió a sus miles de seguidores al anunciar que también será parte de la academia de Estos Guerra Sin embargo dejó en shock al compartir un video de su esposo junto a una chica reality Mediante su cuenta oficial de Instagram publicó un click donde confesó que sus compañeros del programa de América Televisión Se quedaron hasta altas horas de la madrugada grabando todas las escenas para esta serie que ha dado mucho que hablar Anoche grabamos hasta las 5 y 30 am, acabamos todos destruidos Se lea al inicio del video compartido en su historia No obstante, Corina Rivadeneira reaccionó al ver al papá de su hija Mario Hart caminando junto a Alison Pastor Todo parece indicar que ambos chicos reality tendrían algunas escenas juntos en la academia de Estos Guerra Aquí les dejo un video que grabé ¿Qué hacen estos dos juntos? Se cuestionó la modelo venezolana Como se sabe, Corina Rivadeneira y Alison Pastor tendrían una cierta rivalidad Que lo han dejado al descubierto en algunas ediciones del reality de competencia Gracias por ver el video No olviden de suscribirse, activar la campanita para más novedades Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más